Buenas tardes a todos. Quería agradecer también a la Fundación Amigos del Museo del Prado por organizar este curso e invitarme a participar en él, y especialmente a su director, Francisco Calvo Serrayer. Precisamente con Calvo Serrayer y en su asignatura sobre fuentes para el conocimiento de la historia del arte, me inicié en cuestiones de las que se va a tratar esta tarde relacionadas con la recepción crítica de las obras de arte. Como ha dicho Nuria, esta clase va a ser, al igual que la que me ha antecedido, va a pretender crear un marco general en el que encuadrar las sesiones siguientes, un marco general acerca de la valoración del arte español en el extranjero, tomando como punto de referencia tres temas. Por un lado, la recepción historiográfica del arte español, qué lugar ha ocupado el arte español en las historias del arte occidental. En segundo lugar, el interés coleccionista por el arte español, tanto en colecciones particulares como en museos. Y en tercer lugar, cómo la huella y la importancia que ha tenido el arte español para los sucesivos artistas de los siglos XIX y XX. ¿Hasta qué punto el arte español o algunas de sus manifestaciones se han convertido en estímulo para los nuevos artistas? Como se ha dicho anteriormente, este es un tema con una gran cantidad de variables. El desarrollo de este tema depende de muchos factores muy numerosos y muy diversos. Pero aquí quiero hacer hincapié en dos de ellos. Por un lado, la historia del gusto, la apreciación del arte español va a estar vinculada a los vaivenes del gusto a lo largo de la edad moderna y la edad contemporánea. Y otro factor fundamental a la hora de entender esta historia es el tema de la visibilidad. Un arte no puede ser conocido, apreciado y valorado si no es visible, si no se hace visible. Y en parte la historia de la valoración del arte español está íntimamente vinculada a la historia de la visibilidad del arte español. Visibilidad que durante mucho tiempo fue prácticamente nula. Antes se han comentado algunos episodios, ahora ponemos esos episodios en imágenes. Una de las excepciones a la nula visibilidad de que gozó el arte español durante varios siglos fue Rivera, un artista del que por otro lado solo se conoce actividad en Italia. Las obras de Rivera se difundieron no solo por España, sino por toda Italia, por parte de Europa y no solo a través de pinturas. Pues como saben, Rivera fue un importante autor de estampas, de grabados, que difundieron el conocimiento de su obra por toda Europa. Otro caso excepcional fue Murillo, activo en un lugar cosmopolita como Sevilla. Murillo es uno de los pocos pintores antiguos españoles de los que se sabe que ya en vida su obra empezaba a crear interés fuera de España. Y un ejemplo es este cuadro del Museo de Múnich que ya en vida de Murillo traspasó las fronteras españolas. Otro ejemplo es Velázquez. Velázquez no solo porque durante su viaje a Roma en 1650 dejó varias obras maestras como Inocencio X, sino también porque su actividad como retratista cortesano hizo que sus retratos se difundieran en otras cortes, especialmente en la corte de Viena. Pero Velázquez, a través de otra de sus obras, de la túnica de José, nos habla de algunos de los condicionantes de esa visibilidad. La túnica de José es una obra que está en el escorial desde más o menos 1665 y hasta principios del siglo XIX. Es junto con Las Meninas y en ciertos sentidos más incluso que Las Meninas la obra de Velázquez más valorada. Y es la obra de Velázquez más valorada porque es la obra de Velázquez más conocida. Y fue su pintura más conocida porque estaba en el escorial. El escorial, de entre todos los sitios reales, era el único que tenía cierta dimensión pública. Era un lugar al que se llevaban a los visitantes extranjeros de calidad y de menos calidad. Y esa visibilidad que otorga a la túnica de José su exposición en el escorial lo convirtió en el cuadro de Velázquez más estimado durante siglo y medio. El resto de sus obras se encontraban o en el Palacio, o en el Alcázar, o en la Torre de la Parada, lugares con un acceso mucho más restringido, lo que se tradujo en una falta de conocimiento y, en cierto sentido, de valoración. Y luego, algunas otras obras españolas traspasan las fronteras. En la pantalla ven en el ángulo superior izquierdo una de las obras maestras de Pereda, una alegoría que está ahora en el Museo de Viena y que llegó a las colecciones imperiales austríacas a principios del siglo XVIII, procedente de la colección de los almirantes de Castilla. Poco después, en 1724, se produce un hecho importante para el conocimiento de la historia del arte español, que es la publicación del tercer tomo del Museo Pictórico de Palomino, dedicado a biografías de pintores y escultores españoles o íntimamente vinculados con España. Son más de 120 biografías que, entre todas, constituyen un corpus a partir del cual era posible hacer una historia del desarrollo del arte en España. Ese libro tiene cierta difusión internacional. En pantalla ven dos de esos episodios de difusión, ambos relacionados con Gran Bretaña. Por un lado, ven a la izquierda el libro de Camberlán, en el que, usando el libro de Palomino, hace una pequeña historia de los pintores españoles y ven a la derecha una reducción en lengua inglesa del libro de Palomino. Pero estos intentos se quedan en algo anecdótico porque, durante gran parte del siglo XVIII, el arte español sigue siendo un arte sin visibilidad y sigue siendo un arte que a efectos extranjeros apenas existe. Paco Calvo se ha referido al libro de Celier, del que aquí tenemos la portada. Esto es una especie de pequeña enciclopedia de pintores europeos publicados a mediados del siglo XVIII. Hay más de 500 biografías de artistas. Entre esos artistas aparecen Luis de Vargas, aparecen Velázquez, aparece Murillo y aparece Rivera, pero no hay ningún otro español más y, como ven en la imagen de arriba, están incluidos entre los napolitanos y españoles. Todavía a la pintura española no se le reconoce su calidad de escuela. Y, como digo, son cuatro excepciones entre 500 biografías de pintores extranjeros. Un hecho fundamental de toda esta historia tiene lugar en 1777. En esa época, Antonio Pons, que está publicando su viaje de España, que es una especie de gran repertorio patrimonial de todo el país, incluye en uno de sus volúmenes una carta escrita por Antón Rafael Menz acerca de las obras de las colecciones reales españolas. Menz, que había trabajado para Carlos III y había residido en dos ocasiones en España, en esa carta pasa revista a los principales cuadros fundamentalmente del nuevo Palacio Real y se topa con las obras de los pintores españoles, no solo con Correio, Tiziano, Rafael, sino también con los pintores españoles, obras que comenta en comentarios que vistos de manera aislados resultan muy elogiosos, pero que estudiados en sus contextos resultan francamente peyorativos. Menz es un neoclásico ardiente defensor de la teoría del bello ideal. Para esa teoría la naturaleza es por definición imperfecta y corresponde al arte, a través de sus reglas, mejorarla, perfeccionar la naturaleza. Y Menz, defensor de esa teoría, califica a Velázquez, a Murillo y a Rivera entre los naturalistas, es decir, entre aquellos que se dedican simplemente a imitar a la naturaleza y, por lo tanto, los que no aspiran a perfeccionarla, con lo que está situando a Velázquez o a Rivera en un lugar francamente subordinado dentro de su escala jerárquica. De hecho, en pantalla le reproduzco un párrafo que dedica a las meninas, aparentemente elogioso, donde habla de que es un prodigio de imitación de natural, pero en un párrafo en el que dice que las meninas pertenecen a esa clase de belleza que contenta a todo el mundo. Para un neoclásico algo que contente a todo el mundo ya inmediatamente debe ser puesto bajo sospecha, porque el arte y el gran arte es discriminatorio y el gran arte solo puede ser entendido para unos pocos. El libro de Menz tiene gran influencia, se traduce a varios idiomas, hay una edición en español, una edición en italiano, la edición francesa que ven en pantalla, se traduce también al alemán y es importante también por las respuestas que recibe. Y en el caso español es especialmente importante por la respuesta que recibe por parte de Jovellanos. Jovellanos en 1782 pronuncia un discurso en la Academia de San Fernando, el llamado luego Elogio de las Bellas Artes, donde hace un repaso breve, pero muy lúcido y muy razonado a la historia del arte español, no solo de la pintura, sino también de la escultura y con referencias a la arquitectura. Un discurso en el que introduce elementos de carácter histórico, social, político o económico. Y es un discurso reivindicativo y es un discurso que tiene entre sus objetivos defender la pintura española frente a los ataques solapados de Menz. Jovellanos mantiene de Menz la definición de los pintores españoles como pintores imitadores del natural, como pintores naturalistas, pero asocia al término naturalista dos conceptos que para él son absolutos, como son el concepto de verdad y el concepto de naturaleza. Para Jovellanos, Velázquez será el maestro supremo de la verdad y de la naturaleza, que como digo, para él tiene un valor absoluto. Y a través de esa asociación entre Velázquez y la escuela española y los conceptos de verdad y naturaleza, se podrá a partir de entonces de verdad iniciar la reivindicación razonada de la pintura española, no solo en España, sino también en Europa. Porque saben ustedes, entre otras cosas, que el siglo XIX es el siglo del naturalismo y es el siglo que está buscando la verdad en la naturaleza. Poco después de que Jovellanos publique este discurso, en el año 1800, Sean Bermúdez, que es un amigo y discípulo de Jovellanos, publica su diccionario histórico de los artistas españoles, donde retoma el libro de Palomino, incorpora una gran cantidad de información, lo actualiza y, sobre todo, somete la información de Palomino a crítica histórica. Palomino es un autor que todavía tiene un horizonte histórico antiguo, plagado, que hace caso de los relatos legendarios, Jovellanos ya somete a la información, a la crítica de una manera moderna. De manera que, en 1800, a través del libro de Palomino, a través del viaje de España de Ponce, a través del discurso de Jovellanos y a través del diccionario de Zean, ya tienen los materiales necesarios como para poseer una visión historiográfica apurada de la historia del arte español. El siguiente paso en esa historia del que se ha hablado en la clase anterior tiene lugar en torno a 1808, con la Guerra de la Independencia, cuando se produce el primer gran momento de dispersión del arte español, de dispersión y un momento también muy importante de destrucción patrimonial. Es una dispersión que está, en gran parte, vinculada a los avatares bélicos. Las obras de arte se convierten ya en objetos de botín por las tropas, por los generales franceses. En algún caso, como ocurre con lo que acabó llevando Wellington a Londres, se convierte en un objeto de premio por parte de Fernando VII al general inglés, que había sido decisivo en el desarrollo de la guerra. Pero al calor de las turbulencias bélicas ocurre otra cosa. Y lo que ocurre es que en Europa muchos aficionados al arte, muchos coleccionistas, muchos comerciantes de pintura ponen sus ojos en la península ibérica como una cantera a través de la cual enriquecer sus colecciones. Uno de esos comerciantes fue Bucana, que en los años 20 escribe sus memorias de la pintura, donde entre muchas cosas reproduce, por ejemplo, una carta de Wallis, que es otro comerciante, es un agente que está actuando en 1808 en España en busca de cuadros, y una carta, uno de cuyos fragmentos se reproduce en pantalla, donde se dice que de la escuela española no se tiene ni idea en Inglaterra, a pesar de que de esa escuela forman parte pintores de primera calidad, entre ellos Velázquez, Alonso Cano, Pereda, Zurbarán, Carreño, e incluso entre esos pintores se incluye al greco y, por supuesto, Murillo. Wallis avisa a Bucana de que aquí en Madrid está la colección de Murillos, de los marqueses de Santiago, que posee toda la serie, una serie muy prestigiosa en esa época con los trabajos de Jacob, y una serie que inmediatamente después efectivamente es vendida, de hecho, en pantalla tienen uno de los cuadros de esa serie, que ahora está en el Museo de Cleveland. De manera que a partir de 1808 se produce una primera gran dispersión, pero en la que quiero insistir, no tiene como único escenario los campos de batalla, ni como únicos actores los generales ávidos, sino que en el país se están moviendo una gran cantidad de cuadros y se están moviendo varios agentes franceses o británicos interesados en comprar ya obras de arte y que utilizan el libro de Fein y el viaje de España de Ponce como guía a la hora de acceder a esas obras de arte. Una parte de las obras que salen fuera de España tienen como destino París y concretamente el Museo Napoleón, a donde se destinan 50 cuadros españoles para ser expuestos allí y para que a través del Museo Napoleón la pintura española empiece a tener visibilidad de esos 50 cuadros, entre ellos precisamente la túnica de José, porque es el cuadro que se considera más interesante de Velázquez, de esos 50 cuadros solo se llegan a exponer 12 o 13 y durante el año 15 y el año 16 a consecuencia del Congreso de Viena esos 50 cuadros son devueltos a España. Y en esa época empiezan a aparecer los primeros escritos extranjeros sobre arte español, escritos más o menos profesionalizados. En pantalla tienen la historia de la pintura de Fiorillo publicada en Alemania en 1806 y que dedica uno de sus tomos a la escuela española y a la derecha tienen el diccionario de los pintores españoles de Quilliet, que había sido un personaje importante, digamos, en esa dispersión patrimonial en la Guerra Civil y que prácticamente basándose o plagiando el diccionario de Céan pone a disposición del público francés en 1816 esta primera historia biográfica de los artistas españoles. Y poco después ocurre un hecho fundamental en 1819 que es la apertura del Museo del Prado. El Museo del Prado nace expresamente no solo para dar visibilidad a las colecciones reales, sino para dar visibilidad a la escuela española. De hecho, el Museo del Prado se abre en 1819 exclusivamente con cuadros españoles. Aquí está la relación de autores y de obras con las que estaban representadas en las salas en 1819. Son 290 pinturas y lo que es muy interesante, pertenecientes a casi 50 artistas distintos porque existe la voluntad, existe la idea, por un lado, ya existe en España la idea de que una idea además ya antigua de que la pintura española no era valorada en el extranjero como merecía la calidad de la misma. Existe también la idea de que la pintura española no se circunscribía a cuatro o cinco nombres, sino que la pintura española había formado una escuela en la que estaba representado una gran cantidad de artistas y una gran cantidad de subescuelas. De allí el interés en 1819 de multiplicar el número de artistas y el interés en los años siguientes de enriquecer mediante compras y mediante intercambios la presencia española en el Museo del Prado. De ese afán reivindicativo del Museo del Prado nos habla el propio edificio. En 1832, en la fachada principal, se colocan 18 bustos de artistas españoles, 10 de los cuales son pintores y que tienen ustedes en pantalla. Los lugares principales que son flanqueando el gran pórtico dórico están dedicados a Velázquez y a Murillo, que se consideran las cabezas de esa escuela, pero en la definición de la escuela española ya forman parte Rivera, Zurbarán, Machuca, Juan de Juanes, Cano, Beferra, Berruguete o Coello. Empieza a ser una definición amplia. Esto se coloca en 1632, unos años antes. Encontramos otro Parnaso en otro de los grandes museos europeos, en este caso el Museo de Pintura Antigua de Múnich, en cuya parte superior se coloca a partir de 1826 una colección de retratos escultóricos de artistas, colección de la que forman parte dos artistas españoles. Por un lado, Velázquez, a quien ven ustedes por partida doble en la parte izquierda de la pantalla, y por otro lado, Murillo, en una imagen que recuerda algunos de los tipos españoles que hemos visto antes en la clase de Calvo Serrayer. Murillo tiene mucho de, casi de majo español. En cualquier caso, Múnich, en 1826, nos está hablando de que ya Velázquez y Murillo empiezan a formar parte del canon de la pintura occidental. El Museo del Prado, a lo largo de lo que quedaba del siglo XIX, será fundamental para construir esa imagen de la pintura española, porque hemos comentado que la Guerra de la Independencia dio lugar a una gran dispersión de cuadros, pero la mayor parte de esos cuadros dispersos no acabaron en museos o en museos nacionales que se estaban formando en esa época, sino que acabaron en colecciones particulares, y la mayor parte de ellos apenas fueron visibles. Por ejemplo, aunque uno de los artistas españoles cuya obra se dispersó más durante el siglo XIX fue Murillo, durante todo ese siglo, a la hora de construir una imagen historiográfica de Murillo, las obras fundamentales en torno a las cuales se construyó esa imagen fueron las que custodiaba el Museo del Prado, las que custodiaba la Academia de San Fernando, con los medios juntos de Santa María de la Blanca o Santa Isabel, curando a los enfermos, que luego pasaron al Prado, o las que se custodiaban en Sevilla, porque las que había repartidas por el resto de Europa estaban muy dispersas, y en una buena parte de los casos en colecciones sin apenas visibilidad. De manera que el museo dio visibilidad a la pintura española no solo para los españoles, sino que fue el gran lugar de encuentro con la pintura española para todo el público extranjero. Y, de hecho, las primeras obras que a partir de los años 20 tratan de difundir en el extranjero la pintura española tienen como punto de referencia el Prado. Uno de ellos son los distintos libros que Luis Biardot, uno de esos protagonistas del romanticismo europeo, escribe sobre pintura española, que en todos los casos se basan en el Prado. En los años 30 publican Francia, y luego fue traducido al español un libro sobre el Museo Real, donde pone a disposición del público francés la historia seguramente más difundida de la pintura española entre ese público basada en la colección del Museo del Prado. Esa obra tuvo una segunda edición ampliadísima en los años 50 y otra edición muy ampliada en el año 60. De hecho, gran parte de la información histórica sobre la pintura española para el público español, para el público francés, tiene como vehículo a Biardot y como punto de referencia el Prado. Biardot también no se interesa solo por la pintura, sino por otras manifestaciones de la cultura y la literatura española, y de allí entre uno de los libros que les muestro en pantalla sobre el mundo árabe. Compañero de Biardot es Prósper Merimé, al que se ha referido Paco Calvo anteriormente, que no solo escribe sobre pintura española en sus cartas que fueron difundidas, sino que también fue un copista en el Prado, y de hecho, recientemente, hace como dos o tres años, apareció un álbum de copias suyas de obras del Prado, del que les muestro en imagen una de ellas que representa a las lanzas. El papel que juega Biardot en el mundo anglófono lo interpreta y ha aumentado Richard Ford en el mundo anglosajón. Ford, a partir del año 29, pasa tres años en España. En el año 45 publica su Handbook sobre España, que es una especie de gran libro de viajes, uno de los puntos de referencia de toda la literatura de viajes de Fimonónica, y no solo relacionada con España, y una obra en la que el arte, los artistas, el patrimonio, ocupa un lugar fundamental. Será fuente principal para la formación de una idea del arte español en los países anglosajones. Lo que nos lleva a otro tema, que es el tema de la difusión en el extranjero de la información sobre el arte español. En una época en la que la historia del arte todavía no está codificada y todavía apenas está profesionalizada, no existen cátedras de historia del arte, salvo las primeras que empiezan a haber en Alemania. Uno de los vehículos fundamentales para la difusión del conocimiento del arte español serán los libros de viajes sobre España, en los que siempre ocupa un lugar principal. Y saben que el siglo XIX conoció cientos de libros de viajes sobre España. Y está tan asociada a la idea de arte español con experiencia sobre España que en una de las historias generales sobre el arte de nuestro país, la que publica Solvay en el año 87, aparece como capítulo introductorio un capítulo sobre España y sobre los españoles, que en el fondo tiene mucho de relato de viaje. La idea del arte español y la idea de España, y por las razones que se han visto en la conferencia anterior, tiene mucho que ver con la idea de experiencia sobre España. Bueno, este es el San Serapio, una obra maestra de Zurbarán, que viene aquí a cuento por varias razones, entre otras porque fue propiedad de Richard Ford. Muchos de los que empiezan a construir la historia del arte español son también coleccionistas de arte español. Y porque Zurbarán nos conduce a algo muy importante que ocurre durante los años 30, que es una segunda gran dispersión del patrimonio español. En los años 30 acaban ya liquidándose las últimas grandes colecciones particulares que había en España y que se habían formado desde el siglo XVII. Por ejemplo, a finales de los años 20 y en los años 30 se liquida ya completamente la colección de los condes de Altamira, que es una colección que había heredado la colección, a su vez la colección del Marqués de Leganés, que es uno de los cuatro o cinco grandes coleccionistas de la corte de Felipe IV. Entre 1820 y tantos, 1830 y tantos, esta colección de obras maestras se dispersa primero en España, a través sobre todo de José de Madrazo y luego por toda Europa. Pero en los años 30 ocurre otro hecho fundamental. En 1835 se produce la desamortización de Mendizábal, que tiene varias consecuencias. Por un lado, por lo pronto pone en circulación una cantidad ingente de patrimonio. Parte de esa cantidad acaba incorporándose a los museos que en distintas provincias españolas se crean al efecto, se crean para recibir esos bienes desamortizados, pero hay una cantidad importantísima que escapa al control del Estado y que acaba incorporándose al comercio y del comercio español pasa al comercio internacional. Y con ese contexto está relacionada otra cuestión, que es la formación de la Galería Española. El rey Luis Felipe de Orleans en los años 30 quiere formar una gran colección de pintura española, una escuela que empieza a ser conocida y a estar de moda en Francia. La galería encarga al varón Taylor que acopie cuadros y muchos de esos cuadros proceden del proceso desamortizador y el caso es que en 1838 en el Museo del Louvre se abre la Galería Española con más de 400 pinturas de maestros españoles. La galería tiene una vida efímera, pues diez años después, con la caída del propio Luis Felipe, Luis Felipe se lleva a su colección porque es una colección privada, pero en esos diez años ejerce una influencia decisiva en artistas y literatos franceses y de buena parte de Europa. Y con la Galería Española está vinculada especialmente un nombre, que es Zurbarán. Zurbarán hasta entonces apenas se había incorporado al canon pictórico occidental. Era un artista apreciado en España. De hecho, las dos primeras pinturas que ingresan en el Museo del Prado por Trueque son los dos estupendos Zurbaranes de la Merced Calzada que intercambia Fernando VII con el de Anne López-Fepero. En España, Zurbarán ya es un nombre apreciado, pero en el resto de Europa es un nombre poco conocido. En la Galería Española hay 80 obras atribuidas a Zurbarán de calidad desigual, alguna incluso dejó de atribuirse enseguida a Zurbarán, pero dentro de esa calidad desigual hay obras maestras como los cuadros de La Cartuja de Jerez que están ahora en Grenoble o como este San Francisco que acabó en la National Gallery de Londres. El descubrimiento de Zurbarán es importante por varias razones. Por un lado, porque significa sumar un nombre más al parnaso europeo y por otro, pero por otro, porque significa sumar un contenido más a la definición de pintura española. Hasta entonces, el adjetivo siempre vinculado a Escuela Española había sido el mismo que utilizó Menx y que aprovechó Jovellanos, naturalista. Los pintores españoles son naturalistas y eso hizo que en un siglo tan apegado a los realismos fueran especialmente apreciados. Con Zurbarán, a Zurbarán se le catalogaba, por supuesto, entre los naturalistas. Existía el tópico, por ejemplo, defendido por Céan Bermúdez, de llamarle el caravallo español, pero a ese adjetivo de naturalista se le suma otro, que es el de místico. Y a partir de la Galería Española y a partir de Zurbarán el misticismo se convierte en un atributo inseparable de la pintura española, lo que acabará teniendo consecuencias importantísimas, como luego veremos en relación con la asimilación española del greco. La Galería Española también muestra obras de Goya y en estos años de mediados del siglo XIX ya empiezan a proliferar los estudios sobre pintura española y con un grado de profesionalización cada vez mayor. En pantalla tienen tres imágenes, a la izquierda tienen el Handbook of Painting de Edmund Head, en el que ya la pintura española ocupa, a diferencia de lo que habíamos visto antes, ocupa un lugar propio y un lugar importante. La escuela española se le reconoce características propias. En el extremo derecho ven un autorretrato de Passavane cuando era joven, Passavane es un pintor, es un pintor, es un conservador de museos, es un historiador, a él se debe uno de los, de las primeras monografías y catálogos críticos modernos de Rafael y en los años 50 Passavane viaja por España atraído por el arte español y de ese viaje surge un libro, un libro que conoce una edición en alemán y un libro que conoce una traducción también al español y en medio ven la portada de los anales de los artistas españoles de Stirling Maswell que es que es una de las empresas más importantes de estudio y actualización de datos sobre el arte español que se producen en el siglo XIX, es una obra de Stirling Maswell que también es un coleccionista de arte español y que se publica en 1848 y que sería fundamental para el conocimiento de la pintura española en el medio siglo habíamos hablado por ahora de dos dispersiones y dos dispersiones de España hacia afuera pero ese hacia afuera en gran parte fue hacia Francia en los años 40 en Francia se acumula una cantidad ingente de pintura española solo comparable a la que había en la propia España pero en los años 50 se produce otra dispersión gran parte de esa pintura española que había en Francia en los años 50 se dispersa por el resto de Europa y se dispersa porque se producen dos grandes dos grandes ventas por un lado en 1852 me parece se vende la colección de Luis Felipe los más de 400 obras de pintura española se ponen a la venta y concurren compradores de toda Europa de hecho como hemos visto antes el San Francisco de Zurbarán acaba en acaba en Inglaterra y al año siguiente se vende la colección el mariscal el mariscal había ocupado Sevilla durante esa ocupación se había hecho con una extraordinaria colección de murillos que se llevó de vuelta a Francia que permanecieron en su colección hasta que muere y esa colección sale a la venta y esa colección se dispersa y como en el caso del general sur varias colecciones de generales napoleónicos también se dispersan en esos años una de las la obra fundamental la obra más prestigiosa de la colección sur la tienen ustedes en pantalla y la tienen también por fortuna unas cuantas salas más allá porque es la Inmaculada de los Venerables de Murillo que sale a la venta y alcanza el precio más alto que alcanzó en esa época una obra de pintura antigua de hecho la obra acaba enseguida en el Museo del Louvre y en el Museo del Louvre se instala en el Salón Caguet que es el que pueden ver ustedes en pantalla que como saben es la galería de proporciones cuadradas de allí su nombre que precede a la Gran Galería del Museo del Louvre y que es el Santa Santorum del Museo del Louvre es un espacio dedicado a exponer las obras maestras de la colección y entre ellas creo que lo ven bien en pantalla ocupa un lugar central la Inmaculada Azul de Murillo que está presente en esa sala por partida doble por un lado a través de su obra y por otro lado a través de su nombre porque entre los pocos nombres de artistas que jalonan el techo de la sala de ese Santa Santorum figura el pintor sevillano pero Murillo será un pintor sometido a numerosos vaivenes y de hecho en los mismos años en los que la Inmaculada de los Venerables alcanza el mayor precio John Ruskin está publicando Las piedras de Venecia y en ese libro dedica un comentario bastante despectivo a Murillo especialmente a los cuadros de tema infantil que había y sigue habiendo en la Galería Dalis de Londres a los que acusa de sensualistas y demasiado sentimentalistas un juicio que pesaría sobre Murillo durante muchas durante muchas décadas de manera que a lo largo del siglo XIX respecto a Murillo perviven sigue habiendo muchos testimonios de aprecio pero al mismo tiempo es un pintor que por parte de algunos críticos empieza a ser puesto en entredicho aquí ven algunos de esos testimonios de aprecio cuando en 1872 se inaugura el Albert Memorial en Londres en honor del príncipe Alberto en la basa aparece un parnaso con los mejores pintores de la historia y entre esos pintores lo ven ustedes en la parte dentro de ese friso en la parte izquierda se selecciona entre los españoles a Velázquez y a Murillo y cuando 20 años después en las antípodas en Sidney se inaugura el edificio de la galería de arte de la ciudad en la fachada aparecen muy pocos nombres de artistas es una fachada muy selectiva y frente al nombre de Rembrandt aparece el nombre de Murillo Velázquez está pero está en un lugar secundario porque no está en la fachada principal sino en una de las fachadas en las fachadas laterales y ya les comentaba antes que durante mucho tiempo aunque había habido dos grandes procesos de dispersión de la pintura española por Europa una buena proporción de esa pintura apenas tenía visibilidad porque estaba confinada en colecciones particulares pero esa es la época del desarrollo de los grandes museos nacionales muchos de esos museos poco a poco se van interesando por la pintura española a mediados del siglo XIX la escuela española ya tiene una identidad propia y eso se va reflejando en las colecciones de esos museos ven una imagen de la sala española del museo del Hermitás de 1856 con una de las que ya entonces era de las principales colecciones de pintura española que había fuera del país en esos años se está formando también las colecciones las que luego serían colecciones nacionales húngaras el resultado es que actualmente la colección de pintura española del museo de Budapest es una de las mejores que hay fuera de España que aquí ven una imagen de 1904 y ya la definición de pintura española no se circunscribe a los cinco o seis nombres a cinco o seis nombres sino que se amplía definitivamente aquí tienen la portada a través de la cual la pintura española está representada en la historia de los pintores de todas las escuelas uno de los que es una obra de hacia 1860 muy difundida dirigida por Charles Blanc hay un tomo dedicado a la escuela española en la que aparecen biografías de más de treinta pintores españoles empezando por Luis de Vargas y acabando por Goya porque en estos años y esto lo verán en las siguientes sesiones Goya ya se incorpora decididamente a esa historia de la pintura de la pintura española Baudelaire había incluído el nombre de Goya entre los faros entre entre los faros del mundo del mundo moderno el conocimiento de Goya se había ido extendiendo especialmente a través de sus series de estampas que por su multiplicidad y por su transportabilidad era el medio más fácilmente difundible pero ya se habían difundido cuadros de Goya en colecciones y en exposiciones francesas en el propio Museo Español figuraban varias obras de Goya entre ellas Majas al Balcón del que ya hemos visto en la charla anterior el interés que suscitó entre artistas entre artistas españoles y con Goya hemos visto que con Zurbarán se suma ese nuevo concepto de misticismo a la definición extranjera de pintura española con Goya se suman más conceptos a Goya se le encuadra como a Velázquez dentro de los naturalistas pero a través de Goya ya se puede hablar de lo popular lo que enlaza con el interés que hemos visto en la clase anterior por el mundo de lo popular español y con Goya se puede se suma a la definición del arte español conceptos como también lo popular conceptos también como la fantasía o conceptos como la híbris conceptos como la terribilidad que también del que también participaban las interpretaciones de las interpretaciones de Rivera es en Francia principalmente donde hay un mayor interés por el estudio de Goya que se traduce en la influencia que la obra de Goya ejerce en literatos y en pintores españoles y se traduce también en una importante actividad historiográfica es en Francia donde se se publica la biografía de Materón que es una de las primeras grandes biografías de Goya donde se se publica este libro de Lefort que es el primer estudio monográfico de la obra grabada de Goya y en una época en una época temprana y Goya nos da pie a pasar muy brevemente porque ya se ha aludido a él en la clase anterior algo fundamental en relación con la reivindicación y con el interés por la pintura española del siglo XIX hemos visto un interés coleccionista que se traduce no sólo en el enriquecimiento de colecciones particulares sino que en que los museos empiezan a querer tener obras españolas hemos visto un interés historiográfico y hay también un interés artístico los pintores españoles se convierten en pintores modernos de hecho Charles Ricketts un pintor británico a principios del siglo XX comentará que Velázquez es el más moderno de los pintores antiguos es un pintor contemporáneo Velázquez será y como Velázquez Goya serán artistas de los que los pintores del siglo XIX tienen mucho que aprender y son artistas a los que tratan como hermanos tratan como hermanos mayores de hecho precisamente por eso mismo al Prado se le llega a definir no como una galería de arte antiguo sino como un museo moderno un museo con capacidad de generar estímulos en los artistas en los artistas contemporáneos y de ello aquí les traigo el paradigma de todo ello que es Velázquez en esta pantalla tienen interpretaciones de Velázquez de la mano de Manet de la mano de Renoir en el estupenda naturaleza muerta de la mano de Macmonis un escultor y pintor americano de finales del siglo XIX o un cuadro que representa a John Phillips un pintor británico en su estudio con una copia de las meninas protegida por una cortina al fondo son cuadros en los que los homenajes a Velázquez son explícitos al fondo de todos ellos aparece una referencia velazqueña y la serie continúa a través de Nuevo Manet Weissler en el centro Klein con un cuadro de 1906 abajo de Gat arriba o el propio Picasso la obra del museo o esta serie de imágenes de Manet de Sargent de Weissler de Chase de Gat que tienen como punto de referencia a las como punto de referencia a las las meninas Velázquez se convierte a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX con muchísima diferencia en el pintor antiguo del que los artistas modernos extraen mayor número de enseñanzas y enseñanzas más importantes y artistas de una gran variedad de profedencias geográficas y una gran variedad de tendencias de tendencias estilísticas y paralelamente porque una cosa es reflejo de la otra se está produciendo una gran actividad historiográfica relacionada con Velázquez en los años 50 aparece escrita por Steven Maswell la primera monografía sobre el pintor y entre 1880 y 1900 se ponen las bases para la visión contemporánea la visión que todavía tenemos del pintor a través de los libros de Cruzada Villamil que es del 85 de Velázquez y su siglo de Justi que es del 88 del libro de Beruete del 98 o del libro de Stevenson pero luego simplemente estas imágenes para recordar que el interés por la pintura español por el arte español no se circunscribe a la pintura por ejemplo hay un extraordinario auge del interés por las artes decorativas españolas no solo las de profedencia hispano-musulmana sino también ven ustedes aquí por ejemplo un grabado que muestra una obra de las fábricas del buen retiro ven en el centro el primer gran tratado sobre artes industriales españoles que escribe Juan Facundo Riaño lo escribe en inglés porque lo publica el Museo Victoria y Alberto un museo que ya para entonces tiene una gran colección de arte industrial español no hay que olvidar que estamos en la época del movimiento de art and crafts y en ese sentido España empieza a interesar a interesar mucho pero antes veíamos a Velázquez veíamos que a finales del siglo XIX Velázquez entra en su apogeo Velázquez se convierte en la gran referencia de la historia de la pintura española pero es en esos mismos años en los que Velázquez llega a la cumbre cuando se están poniendo las bases de la sustitución del propio de la sustitución del propio Velázquez Velázquez a partir lo hemos visto con Menz y con Jovellanos aparece como paradigma de la pintura naturalista de la imitación del del natural por eso sirve a los distintos movimientos literarios y artísticos del siglo XIX al romanticismo a los realismos al naturalismo al impresionismo pero el impresionismo es el último gran movimiento naturalista de la pintura occidental con el impresionismo se acaba se acaba el paradigma naturalista a partir del impresionismo surgen con una fuerza creciente movimientos que ponen en cuestión ese paradigma movimientos para los que ya la idea de verdad y la idea de naturaleza son accesorios movimientos de carácter en muchos casos expresionista y movimientos de carácter simbolista y sintomáticamente la estrella de Velázquez empieza a declinar y Velázquez deja de ser un pintor moderno un pintor que tiene algo que enseñar a los nuevos artistas pero es sustituido por otro artista vinculado con España que es el que es el que es el greco el greco el greco con su arte alejado del interés naturalista del interés de la imitación de la realidad se convierte en una bandera para los que toman el testigo de los impresionistas y se produce un movimiento de reivindicación del greco un movimiento que tiene una faceta literaria historiográfica aquí ven un libro de 1904 sobre historia de la pintura española en cuya portada ya no aparece un cuadro de Velázquez sino el entierro del conde de Orgaz aquí tienen un retrato de Manuel Bartomomé Cosío que a través de su el greco que es uno de los grandes monumentos de la historiografía del arte español ya compendia lo que se conocía sobre él y pone las bases para el conocimiento posterior del greco y el greco nos lleva a a a Zurbarán porque en esa época para que un pintor existiera necesitaba ser encuadrado dentro de una tradición pictórica para dar visibilidad al greco había que situarle dentro de unas claves de unas claves en términos de escuela de escuela nacional y aunque el greco era un pintor que se había que había nacido que había nacido en Creta que se había formado en Italia y que en España había desarrollado gran parte de su carrera pero en España seguía afirmando con caracteres griegos afirmando su su extranjería el greco fue asimilado al arte a la pintura a la historia de la pintura española y el instrumento que sirvió para asimilar el greco a la historia de la pintura española es el misticismo a partir del museo de la galería española y a partir de Zurbarán el misticismo formaba parte de la caracterización de la pintura española y eso es lo que en manos de 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 antes de de la y de muchos escritores o del propio o del propio Beruete eso el misticismo es lo que permitió asimilar al greco a la pintura española y calificar al greco como al greco como 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 español en la en la historia de la recepción crítica del greco y de la dispersión de las obras del greco juega un papel importante el museo del prado porque la primera exposición que organiza el museo en 1902 o 1903 tiene como tema el el greco eso dio gran visibilidad a su pintura pero eso también dio a conocer una gran cantidad de obras suyas que se tradujo en que las mejores de esas obras en los años siguientes pasaron al extranjero eso puso sobre la pista de muchas obras del greco a los marchantes y coleccionistas extranjeros y estamos en la época en la que América irrumpe como una gran consumidora de arte antiguo América está sustituyendo a Gran Bretaña a Francia y Alemania como gran comprador de arte y esa es la razón de que las mejores colecciones del greco después de las españolas se encuentren actualmente no en el resto de Europa sino en Estados Unidos en esa en esa época sale el cardenal niño de Guevara que ven ustedes en pantalla y acaba en el Metropolitan igual que la vista de Toledo que la descubrió Cosío igual que otra obra maestra del greta de Reco como es para Vichino que acabó en el Museo de Boston igual que los cuadros de la Capilla de San José que acaban dispersos pero que acaban sobre todo que acaban sobre todo en sobre todo en Washington y el greco toma el testigo de Velázquez en lo que se refiere a referencia importante a pintor vivo a pintor moderno a pintor con capacidad para influir en artistas contemporáneo de eso vimos una espléndida exposición hace dos o tres años y en pantalla tienen obras de Cezanne de André Masson de Giacometti o de Picasso son sólo cuatro de entre muchísimas que atestiguan esa condición del greco del greco como pintor como pintor vivo y el greco ya definitivamente se incorpora a los parnasos de artistas españoles esta es la fachada del Museo de Bellas Artes de San Diego es una fachada inspirada en la arquitectura plateresca española y lo que vemos es presidir la fachada por Murillo que está flanqueado por Velázquez y por Furbarán y a los lados en sendas en sendos medallones lo que vemos es a la derecha un supuesto retrato del greco y a la izquierda un supuesto un retrato un retrato de Rivera es una obra que se hace en torno a 1920 que nos habla de otra de las innumerables facetas de este tema como es no solo la multiplicación del gusto la difusión del gusto por las artes decorativas españolas sino también un momento de interés por la arquitectura antigua española que se da en Europa y en América a finales del siglo XIX y del siglo XX hay una reivindicación y una readaptación del del plateresco como vemos como vemos aquí o simplemente en la misma ciudad en Chicago vemos a la derecha el pabellón español de la exposición de de mil es 1883 no 93 me parece inspirado directamente la lonja de Valencia que tendrá muchas secuelas en la propia Estados Unidos y a la izquierda vemos uno de los principales edificios de de Chicago construido en 1920 y cuya torre está directamente inspirada en la giralda pero en el propio Estados Unidos pueden encontrar tres o cuatro giraldas 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 más esto es 1920 y 1920 desde muchos puntos de vista significa el último momento de gloria de la historia del arte español hasta ahora la historia que hemos descrito hasta aquí sobre la valoración del arte español en el extranjero es una historia es una historia progresiva es una historia en la que poco a poco se van sumando nuevos nuevos personajes y es una historia que se describe como un interés creciente a partir de 1920 ese interés empieza a decaer ya hay una serie de pintores que son los mismos que veíamos en la fachada del Museo de San Diego a los que hay que sumar contemporáneamente Goya y pocos y poco y poco más y de 1920 ahora el interés por el arte español se va se va marginalizando no quiere decir que no que no exista pero el arte español dejó de ser un fenómeno de tanta actualidad y que conectaba también con las expectativas el gusto y los intereses de una gran cantidad de público como había sido hacia 1920 paralelamente se profesionaliza cada vez más la historia del arte del arte español hecha en el extranjero con nombres como Mayer con nombres como Post que hace toda una historia de la pintura medieval medieval española y lo que van apareciendo son colecciones de arte español ya no se produce tanto el interés de los grandes museos por tener sus salas de pintura española como intereses específicos de coleccionistas particulares o de instituciones particulares y en cierto sentido marginales por crear su colección de arte de arte español lo que en el fondo significa ya casi una definitiva marginalización de ese arte y un señalar ese arte como algo como algo distinto y al margen Contini Bonacossi tiene una colección muy extensa pero en la que tiene en los años 20 y 30 un protagonismo cada vez más importante el arte español recientemente en las últimas décadas se forma la colección Apeles que en este momento está en proceso de desgregación y aparecen perviven una serie de instituciones dedicadas sobre todo a exposición de ese arte español en Glasgow en Glasgow está Apollot House que es la casa de Stirling Maswell en Barnard Castle al norte de Inglaterra está el Museo Bones con esa sala de pintores españoles en Londres pervive la casa de Wellington Adley House se crea en Castres al sur de Francia el Museo Goya en Dallas a partir de los años 60 se crea ex novo completamente el Museo Medos especializado en arte en arte español o en Nagasaki el Museo de la Prefectura de Nagasaki es un museo que tiene algo de arte local y sobre todo está especializado en arte español otro de los ejemplos es la la Hispanic la Hispanic Society a partir en las últimas décadas hay un hay el interés historiográfico es importante a través de los historiadores extranjeros se ha dado pasos muy importantes para el conocimiento de nuestra propia historia desde perspectivas en gran parte distintas a las habituales. Aquí lo vemos en estos tres ejemplos, a través de Nigel Glendin y su Goya y sus críticos, empezó a hacerse cada vez más frecuente la reflexión sobre la fortuna crítica de nuestro propio arte, o los libros de Bottinot o los libros de Brown, significan esfuerzos importantísimos por dejar de considerar el arte español como un ejemplo aislado y por explicarlo en función del contexto internacional en el que realmente nació. Al mismo tiempo, en esa relación entre historiadores del arte extranjeros y españoles, quiero llamar la atención sobre el hecho de que gran parte de la historia del arte y de la mejor historia del arte hecha por historiadores españoles se ha hecho fuera de España o se ha publicado fuera de España. Por ejemplo, el libro de Velázquez de Beruete se publicó en Francia en 1898, conoció una edición inglesa en 1906 y no fue traducido al español hasta 1980 y tantos. López Rey, uno de nuestros grandes historiadores del arte, por cuestiones de la guerra civil, tuvo que desarrollar gran parte de su carrera en Estados Unidos. Algo le pasa, algo parecido ocurrió con José Moreno Vidia, que se exilia a México y allí publica lo mexicano en las artes plásticos en el que el arte español tiene una gran influencia y uno de los libros capitales de la moderna historiografía del arte en España, Visión y símbolos de Julián Gallego, se publica por primera vez en el año 68, no en España, sino en Francia. Acabo ya con esto y perdón la demora. Un ejemplo de esa marginalidad lo tenemos en Civilization, una famosísima serie de televisión cuyo guión es de Kenneth Clark, de principios de los años 30, que luego se convirtió en libros, en libros que están traducidos al español. La serie es un repaso a la historia de la civilización occidental, fundamentalmente europea, pero también con episodios norteamericanos. Dentro de ese repaso formidable no hay ni una sola referencia a España, a la cultura española, al arte español. Eso en España levantó en su momento bastantes ampollas, ampollas de las que se defendió Kenneth Clark, aludiendo a un argumento que está planeando a lo largo de toda esta tarde, que es el carácter singular del arte y de la cultura española. Es algo completamente discutible y que los libros anteriores de Botinó, de Brown o el propio Gallego desmienten, pero es algo que responde a una idea extendidísima dentro, extendidísima incluso en la historia del arte contemporáneo. Una idea que margina la historia del arte español a un lugar aparte. Pero Kenneth Clark, el mismo que decidió que España no tenía cabida dentro de ese repaso a la historia de la civilización, en esa decisión también hay, seguramente, hay razones políticas y él en alguna ocasión hizo alguna alusión velada al tema porque estábamos en la España de Franco. Era una manera, su manera de protesta. Pero ese Kenneth Clark, que no menciona a España en la serie, era el dueño, entre otras cosas, del cuadro que ven ustedes a la derecha, que es el exquisito bodegón de Zurbarán que está ahora en la National Gallery de Londres. Lo que aquí viene a cuento por dos razones. Por una, porque nos habla de una de esas facetas de la mentalidad poliédrica de Kenneth Clark y, por otro, porque nos habla de la penúltima incorporación, desde el punto de vista de la historiografía y del gusto europeo a la historia del arte español, que es el bodegón. A partir de finales de nuestra guerra civil, con la exposición sobre el bodegón español, con la incorporación al Museo del Prado del bodegón de Zurbarán, el bodegón empezó a tener carta de naturaleza y el bodegón se convirtió desde entonces en uno de los objetivos más preciados por parte del comercio, los coleccionistas y los museos extranjeros. A propósito de museos extranjeros, de lo que estoy contando, es ilustrativo un dato. El Metropolitan, después de comprar el cuadro de Juan de Pareja en 1972, no ha vuelto a comprar una sola obra española hasta hace apenas diez años. Un museo que está constantemente comprando y que tiene la ansiedad de los museos americanos de enriquecer sus colecciones. Para el Metropolitan, la pintura española acaba y se empieza con el greco, el greco, Velázquez, Murillo, Zurbarán, Goya, y a partir de las décadas de 1960, 70 y sobre todo 80, el bodegón español ha empezado a incorporarse a ese canon. Y la última incorporación, una incorporación que sigue estando extraordinariamente vigente, la tienen ustedes en pantalla. En España siempre se ha valorado extraordinariamente la escultura policromada. Ven en pantalla el retrato que hace Velázquez a Juan Martínez Montañez. Juan Martínez Montañez se considera, ya en vida, una de las glorias artísticas, sin duda, de Sevilla, al igual que Gregorio Hernández en lo que se refiere a Valladolid. En el país ha habido una importante tradición historiográfica de estudio y revalorización de la pintura, de la escultura policromada. La escultura policromada se ha traducido en el siglo XX en otras obras de arte, como en el Estupendo Fuego en Castilla, de José Valdelomar. Y, sin embargo, parte de la historiografía internacional la marginaba absolutamente. Aquí tienen ustedes la portada del Poder de las Imágenes, un libro de David Fritzberg, de hace 30 años, donde él recupera algunas de esas esculturas policromadas que le interesan desde un punto de vista, sobre todo, cultural, un punto de vista iconográfico. Y David Fritzberg llega a reconocer que ese tipo de esculturas hacía mucho tiempo que no formaban parte de lo que un historiador moderno del arte consideraba arte o consideraba que formaba parte de las corrientes principales del arte. Esto ocurre hace antes de ayer. Y, curiosamente, uno de los últimos episodios de esa historia que les estoy acabando de contar aquí, de interés por el arte español, es lo que estamos viviendo ahora, es una revitalización de la pintura policromada. Ya desde muchos los historiadores empiezan a hacerse, a interesarse por la misma, empiezan a estudiarla, empiezan a aparecer en exposiciones. Aquí tienen tres exposiciones celebradas desde hace menos de una década. La estupenda que hubo en Indianápolis en 2009, Sacred Spain, en la que la escultura ya formaba una parte en pie de igualdad del discurso expositivo. Simultáneamente, en Londres, se estaba celebrando la también magnífica The Sacred Made Real, en donde se exponían esculturas conjuntamente con pinturas. Hace solo un año, en Berlín, se expuso, se hubo una exposición sobre el siglo de oro, mayoritariamente de pinturas, pero en la que ya no se concibe una exposición sobre el siglo de oro español, sin la participación de la escultura policromada. Y esto está llevando al mercado. Hace muy pocos meses se vendió en el extranjero un busto de Pedro de Mena por más de un millón doscientos mil euros. Insiste en los Países Bajos un coleccionista especializado exclusivamente en escultura policromada española, lo que también tiene que ver con el gusto y las expectativas contemporáneas, porque este tipo de escultura se relaciona mucho con el gusto del arte contemporáneo por lo hiperreal y por las emociones. Por ejemplo, esta es una imagen de un vídeo de Bill Viola, de una instalación muy reciente del año 2016, de Bill Viola, titulada María, que nos habla de una sintonía con la estética de la escultura policromada, que, como les digo, actualmente es uno de los objetos de arte español más codiciado y que interesa más en instituciones españolas. Y acabo simplemente con esta imagen para mostrarles hasta qué punto estamos ante una historia sin fin. Esto es Oakland Castle, en el norte de Inglaterra, donde desde el siglo XVIII existe una importante serie de obras de Zurbarán, una serie que representa a los hijos de Jacob, que se expusieron aquí en el Prado hace como 20 años. En estos momentos en Oakland Castle se está formando una galería española. En Oakland Castle se están comprando obras españolas con la intención de abrirlas a finales del año que viene. Pero dentro de ese mismo contexto, la operación es parecida a la que hemos visto hasta ahora, que fue frecuente en el siglo XX y de la que les hablarán en las sesiones sucesivas, que es la de la no marginalización, pero sí catalogación del arte español como un fenómeno que se puede y se debe explicar al margen de las corrientes generales de la pintura española, de la pintura europea. Algo que, curiosamente, si hay una institución que realmente desmiente, hay una institución que realmente, hasta qué punto el arte español fue un arte internacional, es prefesivamente aquella donde estamos ahora, al Museo del Prado. Y sin más, muchas gracias por su atención. Aplausos